Bueno, a ver, aquí hay peña, hay de todo, hay gente que habrá escuchado nuestra movida, gente que no. Es la hostia esto, aunamos a las pandillas como en Warriors, tío. Suelta esa mierda a ver quién la conoce. Que le jodan al verano, tío, nosotros somos del norte, somos del frío, de la niebla, de la nieve, de estar fumando jodido de frío en la calle. Son ahí dos opciones, o te compras un plumas o te mueres de frío, tío. ¿Bilbao es de frío o no es de frío, tío? Eh, ¿Bilbao es de frío o no es de frío, tío? Eh, voy por vaya dolor el drama, escuchando snow de rock marciano, como voy por urano a menos 180 grados, los párpados hinchados y el ritmo cardíaco al mínimo, eh, primo, y ni mi ni manimo. Piedra, papel o tijera es norte hizo cuero, la nueva era como el frío, ah, vino del norte, mi estado mental invierno es un bloque y un mechero entre la niebla, iluminándome. Va, con orangewood y una sinfra red, porto un gesto frío como el trato con la cura en la urbe. Huyo del calor hasta octubre, entre parques, canchas, humo y mugre. Ah, el laberinto Se hizo hielo y los robots ya no sonríen Mi ciudad es más bonita cuando escupo En la boca un surfusil En el pecho chertobi Frío como torre del agua escupo geometría Y niebla como espirales Dibuja el universo mentalmente Inviernos a 40 grados Manteniéndolo gris como en la 41 Y sin futuro a corto plazo Como Charlie C El primero entre muchos Yuri Gagarin Eric Urano y DJ Zaruno Keep it free Os escultimos las pirámides ¿Qué mierda hacéis intentando dibujar Triángulos, tío? ¿Qué mierda hacéis intentando dibujar Triángulos, tío?